Fortnite está cerca de los 30 pases de batalla, en los cuales hay 8 skins en cada uno. Algunas de estas skins han logrado un éxito rotundo, volviéndose la mascota del juego y teniendo una reedición por cada nueva temporada, mientras otras han dejado de bailar con Lince para ser totalmente olvidadas. Por eso hoy vamos a recordar esas skins que no han tenido ninguna relevancia en el juego, nunca se le ha dado una reedición y no forma parte de ningún grupo. Código ya con la tienda patrocina la skin más olvidada de cada pase de batalla. Y de verdad, estos vídeos no es patrocina que pongáis el código en la tienda, no es coña. Así que gracias si lo usáis. Voy a empezar obviamente por la primera temporada y a ver, ¿es la asaltante renegada o el soldado de asalto aéreo? Aquí, a ver, ninguna de las dos es olvidada, o sea, tienen 50.000 reediciones. Si tengo que decir una, pues diré que el soldado de asalto es menos reconocido, pero obviamente este perfil, esta cara, se ha usado para 80.000 skins. O sea que realmente no hay ninguna olvidada. Ya temporada 2, tenemos solo 4 skins, pero también lo tengo muy difícil. O sea, ninguna de las 4 es olvidada. La de Estello, por ejemplo, es de la familia de Disco. Y los otros 3, es que ya son de la misma familia, o sea, son de los caballeros. Por lo tanto, no hay ninguna. Os diré, pues, el escudero azul o la dama real, pero es que no hay realmente. Y ahora sí, temporada 3. Tenemos ya la primera y es el Señor Muerte. Pero ya, señor Muerte es en referencia a John Wick y John Wick sí que hay. Vale, pero John Wick no es Señor Muerte. Señor Muerte es un personaje de Fortnite que lo han metido y nunca ha regresado. Y de hecho me da pena porque le podrían hacer 80.000 redicciones. Porque sobre todo la skin en su día fue algo muy icónico. El que la tenía era buenísimo. Y a día de hoy, pues, quien la tiene, pues sí, te jugaba bien esa época, pero ya no tiene valor. Por lo tanto, estaría muy muy bien que le hicieran rediseños y no dejasen olvidado a este personaje. Aunque sí, que exista John Wick y John Wick sí que esté en tienda. Estaría muy bien que hicieran una redición de esta, la verdad. Y ahora con la temporada 4 pasa una cosa y es que fue una de las mejores temporadas de la historia. Pero el pase de batalla es uno de los peores con diferencia. De hecho, yo tenía bastante claro que las dos más olvidadas eran líder de escuadrón y alconbélico. ¿Pero qué sucede? Que he entrado en la información y es que son de la misma familia. O sea, son de un grupo de skins técnicas y tal. Por lo que eso hace que valor sea la skin más olvidada de todas. Y es cierto. O sea, este personaje, a pesar de que en su día fuera algo impactante. De hecho, es legendaria. No se ha vuelto a utilizar. No se han sacado rediseños. Por lo que no me hacen falta más motivos. Y esta es la más olvidada de la temporada 4. Y ya en la temporada 5 estreno la skin oculta como la más olvidada. Es de hecho una de las skins ocultas que me cuesta recordar de qué temporada era. Y en comparación al resto del pase, esta con diferencia es la más olvidable de todas. No se ha hecho nunca nada en referencia a él. Ni en historia, ni reediciones, ni nada. Así que pues queda en la lista. Y siguiente temporada y lo mismo. Otra vez la skin oculta. En este caso es certero. Que por cierto, tiene su estética como muy invernal y tal. Porque resulta que esta skin salió a finales de la temporada. Y a la siguiente fue la mítica navideña que veremos ahora mismo. Y esta es como la que iniciaba esa temporada y tal. En lo personal es una skin bastante chula. Y me da pena que nunca la hayan aprovechado para nada. Pero es así. O sea, no se ha utilizado nunca más. Y ya en la navideña lo tenía bastante fácil. Porque sabía que Zenit iba a ser la skin que iba a meter. Pero es que resulta que esta temporada. Que por cierto, fue mi primer pase. Y es uno de mis favoritos. De hecho, Zenit es de mis skins favoritas. Y me encontré con que en este pase de batalla había bastantes skins sin nada. Sin historia, sin skins, sin rediseño, sin absolutamente nada. Por lo que tengo que meter tanto a Troj. Sorprendentemente. Porque esta sí que es un skin como el Banano. Y después, Nieve Nueva. Que es otra skin que solo está ella. No hay familia, no hay nada. Y realmente ninguna de las dos ha tenido ningún tipo de relevancia en Fortnite. Cosa que sí, que tuvo un poquito más Zenit. Porque aparecía en la pantalla de carga. Cuando fue la guerra y con Slon y tal. Por eso es que a él no lo meto como la más olvidada. Y sí a estos dos. Después en la temporada 8. Me he encontrado con muchas skins muy interesantes. He puesto a dos. Porque tenía bastantes dudas. He dejado a Aspid y a Asqua. ¿Vale? Las dos por el mismo motivo. No tienen ediciones. Tampoco son muy importantes en la historia. Por no decir nada. Así que las dejo por eso. Las otras han sido más que conocidas como el Banano. Y otras como, por ejemplo, Llama Maestra. Tiene una estética que sí que recuerda mucho a cosas de Fortnite y tal. Por lo tanto, pues, he dejado esas dos. Ya en la temporada 9 me he encontrado muchísimas. Pero muchísimas irrelevantes y sin reediciones y olvidadas. Como por ejemplo, Stratus, Demi o Vega. ¿Vale? Cualquiera de esas cuatro las podría meter. De hecho, el Vendetta también lo olvidaron un poco. Pero era la skin de nivel 100 y tal. Y creo que, obviamente, es menos olvidable que las otras tres. Pero cualquiera de las que acabo de nombrar, pues, deberían estar en esta lista. Yo en lo personal, si elijo a una olvidable, elijo a Stratus. Porque no me dice absolutamente nada esta skin. Pero de todas formas, aquí desepatad vosotros en comentarios porque, la verdad, cualquiera de las tres sirve. Y en la temporada X es imposible elegir una. O sea, partimos de la base de que todas las skins son reediciones de otras del capítulo 1. Por lo que aquí, lo siento, pero es que no voy a decir ninguna. Es que no hay ninguna olvidable en este pase de batalla. Y de hecho, hablando de cosas de las que no deberías olvidarte. Suscríbete al canal porque ya te has visto todo el capítulo 1. Así que ahora seguimos hasta acabar el vídeo. Y ya el próximo día, cuando suba otro, pues ya estás suscrito y te avisa YouTube. Y para empezar en el capítulo 2, lo tenía bastante claro que iba a meter a Sorana. Pero finalmente he decidido poner a Fusión. Porque creo que es una de las peores de skin nivel 100 a nivel historia. No ha tenido ningún tipo de relevancia. Y a contrario que los otros personajes, que sí que van teniendo su historia con pantallas de carga y tal. Esta no ha formado parte ni de eso. Y después, en el futuro de Fortnite, tampoco ha vuelto a ser presente. Ni reediciones ni nada. Así que, pues, lo dejo ahí. Y ahora toca la mejor temporada de la historia. Y obviamente, para ser la mejor, tienes que tener uno de los mejores pases de batalla. Cosa que lo tiene. Y en la importancia de los personajes, tenía pensado poner a Tenetina. Porque no ha tenido reediciones. Pero resulta que sí que tiene bastante importancia en el lore. De hecho, ha aparecido en esta temporada como un NPC y tal. Por lo que, por descarte, tengo que meter a Maya. Porque a pesar de ser súper personalizada y que nadie se ha olvidado de ella. Pues si tengo que elegir una de las 8, pues me quedo con esta. Ya en la temporada 3, he decidido meter al Desgastado. Que a pesar de que me encanta su tercer estilo, o sea, me parece muy guay la máscara y tal. Nunca se ha vuelto a utilizar para nada. Y de hecho, me parece una pena porque podrían haber sacado bastantes reediciones guays y tal. Pero, pues, lo han dejado aquí y ojalá algún día tengamos algo nuevo. Y la siguiente temporada es la de Marvel. Y qué os puedo decir. O sea, no puedo poner a ninguno. Son todo colaboraciones. Las colaboraciones, ya no es que sean olvidadas. Ya son reconocibles por ser colaboraciones. Así que nada, la dejo vacía también. Y las 8 son igual de importantes. Ya en la temporada 5, es de las que más claro tenía. Que era Riz. Como ya todos sabréis, la skin no tiene ningún tipo de reedición. Simplemente se quedó en el pase. Tenía relevancia como NPC, al igual que todos sus compañeros en el pase de batalla. Por lo que ya está. O sea, es esta y punto. Y ya en la 6, lo tengo también súper difícil. Siempre lo digo, pero esto es de los mejores pases de la historia. Con diferencia. Y no hay personajes olvidables. O sea, todos tienen algo. Ya sea versión masculina o ya sea una reedición. Y de hecho Tarana era la que iba a meter, pero tiene a su prima o no sé realmente lo que es. Por lo que por descarte, tengo que decir que el cocomandante ha sido la skin más olvidada del pase. Cosa que tampoco es del todo cierto, porque al final es de una temática como Pascua. Y obviamente, pues la Pascua se va a recordar cada año. Pero es que tengo que elegir una, así que pues he puesto a esta. La siguiente de la que tengo que hablar es de la de los aliens, la 7. Y aquí, tanto Zigg como Soleada podría entrar, creo yo. Pero tengo muchas dudas, así que pues otra vez desempatada vosotros. Y ahora en la 8 tengo un dilema y no sé qué hacer. Porque por ejemplo, el Chimpansky y el Fabio Kirindulce sería por lógica los dos más olvidables. No tienen reediciones, ni se le espera ni nada. Pero es que al mismo tiempo creo que nadie se puede olvidar de estas dos caras. O sea que no tengo ni idea de qué deciros aquí. E iniciando el capítulo 3, lo tengo fácil y difícil al mismo tiempo. Creo que la mitad del pase a nivel reediciones, historia y tal, pues todas se han olvidado. Pero de todas las olvidadas, creo que Shanta es la que peor ha quedado. O sea, las otras tienen ya mucha personalización y estilos distintos, colores y tal. Y esta pues tenía como una armadura evolutiva y tal, pero no sé. A nivel carisma de la skin y así, pues la voy a colocar a ella. Y otra fácil para la siguiente temporada y es la de Kiara Kao. Una de las pocas de esta temporada que no es una reedición o no ha tenido mucha relevancia y tal. Por lo que fácil, o sea, esta sin duda. Y ahora me toca un pase que a mí lo personal sí que me gustaba. Porque por ejemplo estaba el Chas y el Darth Vader. Pero a nivel de Ciro una olvidada, pues la verdad, tengo la mitad del pase para deciros. Voy a quedarme con el viajero de la tormenta porque realmente es un Jonsi. Y tampoco su personaje es demasiado interesante, por lo menos para mí. Así que voy a dejar esta. Pero también os compro que Adira o Sabina o Malik fueran las skins más olvidadas de la temporada. Hay para elegir, la verdad. Y ahora entro en un pase de batalla que en lo personal lo detesto. O sea, no me gusta ninguna skin del pase. Pero a decir verdad, olvidado, olvidado, no veo ninguna. O sea, todas creo que tienen sus cosas. Han tenido reediciones, tienen bastantes estilos. Así que si tengo que elegir alguna, pues probablemente sea el Gris. O incluso Lennox Rose o Twin. Es que no lo sé, la verdad. O sea, ninguna de las tres me parece olvidable. Pero al mismo tiempo serían las que tendría que meter. Y ya estoy en el capítulo 4. A partir de aquí ya va a ser casi imposible decir la más olvidable. Porque realmente ha pasado poco tiempo, ¿no? Para que Fortnite se olvidase. Pero ya por ejemplo del primero, voy a apostar que Masai no va a tener nunca una reedición. Creo que es una skin que no ha gustado demasiado. Sobre todo dentro de este pase. Por lo que voy a quedarme con él como el más olvidable. Después en la temporada mega, tengo bastante duda. O sea, estoy en temeter a Aster y a Imani. Porque me pasa lo mismo. O sea, creo que ninguna de las dos va a ser recordada en el futuro. Por lo menos no va a ser tan especial. Tan específica de esta temporada. Las dos sí que es verdad que representan bien la temporada mega. Pero es que lo dicho, no creo que tengan reediciones ni nada. Así que voy a apostar por estas dos. Es que no lo sé. Y ahora la temporada salvaje. Lo tengo claro porque hay bastantes skins importantes en el pase. Y sobre todo skins que tuvieron importancia en la historia y tal. Y creo que Rian a nivel hacer reediciones y a nivel historia. Pues igual fue la que menos interesó. O la que menos protagonismo se le dio. Así que pues me quedo con ella. Y en la última temporada del capítulo. La verdad es que ninguna me parece olvidable. O sea, todas han tenido lore, importancia. Y van a tener rediseños casi seguro todas. A lo mejor Nolan es la única que no tiene. O Antonia. Pero me parece hasta rara. O sea, no sé qué deciros aquí. Sinceramente. Igual el Kaby Lame es el más olvidable. Aunque obviamente no. O sea, es una colaboración y no lo es. Pero es que las otras son importantes en la historia. No tengo ni idea de cuál meter, sinceramente. Y a ver. Temporada OG. No esperéis ninguna. Es que las cuatro son rediseños de las skins más explotadas. O sea que ninguna es olvidable. Ni mucho menos. Y en la reciente temporada 1. Capítulo 5. Tenía pensado meter a Nisha. Pero es cierto que le metieron la versión masculina. Por lo que creo que por descarte Montesco actualmente es el más olvidable. Aunque ya os digo yo que supongo que en un futuro harán reedición de esta y tal. O sea que no es una temporada que crea que vaya a ser olvidada para nada. Ninguno de los ocho personajes. Y ya para acabar estamos en una que es como la de Marvel sin ser la de Marvel. O sea, creo que ninguna va a ser olvidada del todo. Pero tampoco creo que ninguna vaya a tener reediciones nunca. O sea, son personajes para tener solo un estilo, un diseño, una skin y ya está. Así que o todas son olvidadas o ninguna es olvidada. No lo sé. Y ya habéis visto que hay temporadas que me ha costado muchísimo decidir porque son buenísimas. Por eso te voy a dejar aquí el vídeo donde te muestro los cinco mejores pases de batalla de toda la historia de Fortnite. Y fijaos que es complicado elegir que hay muchos. Pero ahí tenéis los cinco que a mí me parecen los mejores. ¡Suscríbete al canal!